La Eurozona termina el año de forma débil en las manufacturas, lo que augura un crecimiento de solo un 1% en el cuarto trimestre. Según el índice Markit de gestores de compras, en diciembre se registró incluso una mejora, aunque el índice sigue en niveles que rozan la contracción. Concretamente está en 50,6. La cota de 50 separa crecimiento de retroceso. Por países, Alemania recupera la nota positiva por un aumento de los pedidos industriales y unos costes de producción en fuerte descenso por la bajada de los precios petrolíferos. En cambio, Francia e Italia siguen en zona negativa por octavo mes y decimonoveno, respectivamente. Por su parte, España observa su mayor subida en la actividad manufacturera y empleo en más de siete años. Fuera de la Eurozona, el Reino Unido también se mantiene en crecimiento desde hace casi dos años, aunque las cifras de diciembre no fueron tan buenas como lo esperado.